Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este curso de CodeNighter. En este caso vamos a estar viendo un video tutorial sencillo, donde estaremos trabajando con la librería Parcer. Esta es una librería que tal vez no utilicemos o no nos sea de gran utilidad, pero igualmente debemos verla para completar lo que son los video tutoriales referente a las librerías. ¿Cuál es la función de esta librería? Analizar pseudovariables PHP contenidas dentro de vistas. La apariencia de esas pseudovariables dentro de vistas o de archivos PHP son, como esta que vemos aquí, es simple texto plano contenido dentro de dos llaves. ¿Por qué usar pseudovariables o por qué pseudovariables? Esto es para evitar que los diseñadores se confundan con el contenido PHP de una vista, ya que es más sencillo ver solo el texto plano contenido dentro de llaves que ver las etiquetas de PHP con sus respectivos ecos y variables. ¿Cuáles son los métodos que tiene esta librería? Son los dos siguientes que vemos aquí. Disparcer parse, lógicamente esta es la librería, y este sería el método, y parseString, esto nos permite parsear una página o una vista, y esto nos permite parsear lo que es un string o una cadena de texto. Nota, usar pseudovariables disminuye el rendimiento de nuestro sitio web, solo deben usarlas en un caso que de verdad se vea en la necesidad de utilizarlas, no deben usarla para sitios web que desarrollen ustedes solo, o pequeños sitios web, sino donde tengan un grupo de trabajo grande donde los diseñadores o los maquetadores de su sitio web se puedan ver confundidos o se sientan incómodos con el código PHP contenido dentro de las visitas. Bien, esto es toda la explicación para este video tutorial, vamos ahora a la práctica. Aquí tenemos ya nuestra aplicación, y en el menú cree un nuevo botón que se llama parser, que por los momentos no nos lleva a nada, sino a esta URL. Esta URL la tenemos por aquí, es este controlador llamado parser, ya lo cree aquí dentro de los controladores, con su respectivo construct y un método index. A la vez tenemos lo que es una vista llamada parser.php, que está completamente vacía, por eso es que no muestra nada aquí en el navegador. Bien, lo primero que vamos a hacer, como ocurre siempre, es llamar a nuestra librería de la misma forma como se hace comúnmente, slowg library, y debemos especificar lo que es el nombre de la librería, que sería parser. Ok, ya ahí tenemos el llamado a nuestra librería, un llamado sencillo, común y corriente, y verificamos que no haya ningún error. Ok, como les dije en la introducción, esta librería nos permite analizar pseudo variables. Vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a crear lo que serían dos llaves, y escribimos variable 1, colocamos un pequeño br, y escribimos variable 2. Perdón, aquí sería una llave. Ok. Si guardamos y actualizamos en nuestro navegador, no vamos a ver absolutamente nada, porque esto todavía no está haciendo ningún llamado. Nuestros llamados comunes, vamos a abrir por aquí, por ejemplo, el controlador home. son a través de un disload view, pero en este caso no vamos a usar un disload view, sino que vamos a usar lo siguiente. Vamos a decir, dis parser, parse, es decir que parsee, y le vamos a indicar que archivo va a parsear. En este caso, vamos a decirle que se vaya a la carpeta frontend, por los momentos, y que busque un archivo llamado parser. Ok. Si actualizamos, va a dar un error, porque esto recibe dos parámetros obligatorios. Entonces vamos a crear un arreglo llamado datos, como siempre, y esto debe ser de tipo array. Ok. Cerramos aquí con un punto y coma, y vamos a bajar aquí. En este arreglo debemos crear una serie de ítems o índices que deben corresponderse con las variables que tengamos en nuestra vista a parsear. En este caso, deberíamos crear un ítem llamado variable 1, y el contenido de dicha variable. En este caso, vamos a colocar este, es el contenido de la variable 1. Ok. Su respectiva coma, y el siguiente ítem, variable 2. Esta es una nueva pseudo variable. Variable, perdón. Ok. Como ven, ya tenemos un arreglo que se llama datos, y ahora vamos a pasar ese arreglo en esta parte. Como ven, es un llamado exactamente igual. Claro, aquí estamos usando una plantilla, luego lo vamos a modificar a disloque view, ya que pasamos una variable dinámica en la parte, en el segundo parámetro, en este caso, un arreglo. Les recuerdo que esto debe ser corresponderse a las variables a parciar que ustedes tengan dentro de su vista. Ahora, cuando actualicemos, vamos a ver directamente en el navegador el contenido de dicha pseudo variable. Aquí dice, este es el contenido de la variable 1, y esta es una nueva pseudo variable. Como ven, no está imprimiendo la palabra variable, sino directamente lo que ustedes han asignado para esa variable. Eso es el funcionamiento más básico que tenemos nosotros con esta librería. Ahora, vamos a hacer con, vamos a utilizar la plantilla. Recuerden que para ello necesitamos lo que es datos, perdón, el título, es decir, la variable título, vamos a decir, parseo de pseudo variables. Ok, y, lógicamente, la variable contenido, que es la vista que queremos llamar. En este caso, se llama parser, punto y coma, y ahora, aquí en esta parte, en vez de indicar directamente la carpeta, vamos a decir, de esta misma manera, plantilla es plantilla, y ahora actualizamos en el navegador. hay un error, no está definida la variable contenido, datos contenido, vamos a ver, qué pasa acá. ok, el error es el siguiente, esto debemos crearlo en esta parte aquí abajo, luego de haber creado nuestro arreglo aquí con las pseudo variables, y aquí ya está en el navegador. ya está cargando la vista, inclusive aquí podemos colocar código HTML, por ejemplo, article, class contenido, como lo hemos venido haciendo en todo el curso, y actualizamos. Ok, ya ahí tiene su estilo, aunque no se ve mucho. Bien, este es el funcionamiento básico de lo que es esta librería. También, tenemos un método que se llama el parseString. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comentar esto que tenemos por acá, y también vamos a comentar esto, vamos a ver cómo se utiliza el parseString, bueno, estas dos que están aquí arriba no las vamos a comentar, ese se utiliza de la siguiente manera, dis, parser, parseString, y aquí vamos a pasar un string, en este caso vamos a decir hola, y entre llaves colocamos variable 1, esta es otra, y colocamos variable 2, es decir, las variables que ya tenemos aquí, y de segundo parámetro le pasamos el arreglo datos, cuando actualicemos en nuestro navegador, lo que nos va a devolver es el parseo de esas variables en un string, este método les sería útil para parsear variables solo en un fragmento de texto, donde ustedes ya tengan pseudo variables contenidas, y no en una vista completa, como lo permite parse, aquí en esta parte superior, vieron, el funcionamiento es igual, solo que esto lo hace en un string como tal, si ustedes desean guardar el contenido de esto, es decir, que no lo envía el navegador en alguna variable para algún procesamiento podrían crear la variable, y en el tercer parámetro colocar true, eso en vez de enviarlo al navegador lo guardaría en una variable, por eso aquí no se muestra, ok, para eso sirve este método, es bastante sencillo, pero vamos a seguir utilizando lo que es el parse completo, es decir, el que parsea toda la página y no un fragmento de texto solamente, ok, en este caso estamos parseando variables sencillas, pero también podemos parsear claves de valor, es decir, o pares de variables, como tal, en el caso de que tengamos por ejemplo un block, perdón, podremos crear una estructura más compleja en nuestro array y parsearlo en mi block, en este caso vamos a crear lo siguiente, vamos a eliminar esto que tenemos aquí y vamos a decir esto es un array y dentro de este array vamos a suponer que tenemos un elemento llamado artículos y ese artículo a su vez es un array, es decir, ya esto se convierte en un multi arreglo, un array de arrays y a su vez cada elemento de este array es otro array, perdón, en este caso vamos a decir que tenemos un título una variable título vamos a decir que esto es el título 1 título 1 coma y un contenido de ese artículo como tal contenido contenido del artículo 1 ok colocamos su respectiva coma al final perdón y podremos crear todos los que deseamos en este caso vamos a crear cuatro el último sin su coma vamos a decir título 2 título 3 título 4 aquí artículo 2 artículo 3 artículo 4 como ven ya tenemos un arreglo multidimensional con una serie de datos en este caso unos supuestos artículos creados por nosotros para que estamos creando esto es para esto es para simular que estamos recibiendo una serie de artículos de una base de datos y los vamos a mostrar en pantalla si quisiéramos hacer una especie de for each para mostrar los datos para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a tener en cuenta cuál es nuestro elemento principal en este caso sería artículos y vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una pseudo variable llamada artículos y vamos a cerrar esa pseudo variable de la siguiente manera artículos esto lo que me va a generar es una interacción una iteración perdón un for each un for como ustedes quisieran imaginarlo ya que con los dos pueden lograr el mismo objetivo aquí va a ser una interacción lo que sean todos los elementos que tiene este arreglo como tal en cada iteración vamos a decirle que cree por ejemplo un div lo cierre y dentro de ese div haya un h2 y en ese h2 haya una pseudo variable llamada título que sería toda esta que tenemos acá luego vamos a decir que haya una etiqueta p y en esa etiqueta p vamos a tener la pseudo variable descripción como le creemos aquí contenido le creamos ok contenido y luego que haya un hr para que cree una pequeña línea ok en este caso el parseador o de librería parser va a tomar todos estos datos va a encontrar este elemento y va a iterar todo lo que le contenga en este caso va a generar varios div dependiendo de cuantos div o de cuantos artículos tengamos en nuestra base de datos ok ok vamos a dar esto tal y cual como está y vamos a actualizar en nuestro navegador a ver si funciona ahí está título 1 contenido el artículo 1 título 2 contenido el artículo 2 y así sucesivamente como ven lo estamos haciendo con pseudo variables php de esta manera y si ven esto sería un poco más sencillo para un diseñador que no esté acostumbrado a tocar código php o un maquetador ya que no tendrá que ver las etiquetas de apertura y de sr de php así como las respectivas variables y ecos pero recuerden que la misma documentación de coheniter nos indica que no debemos utilizar esto o que no es recomendable ya que genera un poco de lentitud en el servidor si tenemos muchas pseudo variables ok ahora vamos a hacer esto mismo pero con un ejemplo dinámico es decir lo mismo que tenemos aquí en nuestro título en nuestro nuestro índex perdón nos lo vamos a traer para acá utilizando la librería parser para mostrarlo a través de pseudo variables ok lo primero que vamos a hacer en nuestro controlador es vamos a hacerlo aquí en el autoload llamar al modelo disload model artículos model para que llamamos este modelo porque vamos a hacer algo parecido a lo que tenemos aquí en el índex pero con parser directamente claro sin el paginador ni nada de eso para que se haga más sencillo ya estamos llamando a nuestro artículos model y aquí en el controlador vamos a crear una variable llamada artículos y vamos a decir lo siguiente dis artículos model y vamos a ver que método necesitamos que sería lista artículos nos le vamos a pasar parámetros para que se traiga todos los artículos directamente ok este arreglo lo vamos a modificar un poco vamos a eliminar esto que está aquí solo vamos a tener un índice y vamos a decir que los siguientes artículos es decir la variable donde nos estamos trayendo los artículos incluso podríamos decir directamente así y sería lo mismo pero vamos a darlo así para que sea un poco más claro ok bien ya tenemos esto listo si actualizamos en el navegador no va a pasar nada solo lo que va a decir en cada momento es parcero de su duda variable es parcer es decir esto que está aquí y está creando algún 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 parcero con lo que ya estamos pasando ok ahora aquí lo que vamos a modificar es lo siguiente vamos a decir que sea artículos igual como está en el vamos a fijarnos de nuestro index vamos por aquí a nuestro index ok vamos a copiarlo completo lo vamos a pegar aquí en parcer vamos a eliminar lo que es el paginador y vamos a ver cómo simplificar esto ok ya tenemos esto creado así vamos a dejar aquí el h1 aquí hay algún error que quedó por fuera ok se quita el for each vamos a quitar solo esto vamos a ver cómo vamos a ir simplificando esto con lo que son las pseudo variables ok lo primero que vamos a hacer es eliminar este for each que ya no ya no lo necesitamos como hacemos quitamos esto aquí y quitamos el cierre del for each le damos un poco de formato y donde estaba ese for each vamos a crear la pseudo variable artículos y lógicamente donde cerraba el for each cerramos esa pseudo variable artículos ok ¿por qué? porque esa es esta variable que estamos parciendo aquí o que estamos colocando allí bien ahora vamos a deshacernos poco a poco ahora lo más sencillo sería deshacernos ahora de esta variable que tenemos aquí que se llama fecha artículos artículo perdón y vamos a crear esta variable fecha artículo recuerden que estas pseudo variables tienen el mismo nombre de nuestra base de datos o del campo en la base de datos como ya tenemos aquí url artículo nombre artículo bien aquí vamos a crear lo siguiente vamos a crear un ahrift que sería nuestro ancla url artículo exactamente como lo estamos haciendo aquí un slash pero ahora vamos a colocar una pseudo variable llamada url artículo cerramos nuestro ahrift y en el contenido creamos otra pseudo variable llamada nombre artículo ok ya nos podemos deshacer de este php que teníamos aquí y nos queda por deshacernos de este php que simplemente hacemos lo siguiente perdón no vi como se llamaba contenido artículo contenido artículo ok actualicemos en el navegador y como ven está ocurriendo exactamente lo mismo que en el index aquí está en el index y aquí está en el parser es lo mismo igual sirven los links todo funciona correctamente con la única diferencia que aquí no tenemos variables php en nuestra vista sino solo pseudo variable bien bueno esto era todo por este video tutorial es un video tutorial bastante sencillo aquí tenemos lo que es la documentación los métodos que vimos y esta advertencia o esta nota es bastante se las recomiendo la lean dice codeniter no requiere que utilice esta clase ya que usar puro php en sus páginas hace correr un poco más rápido ok esto es lo que yo les ponía en la explicación del video que ralentiza un poco la ejecución de nuestro sitio sin embargo algunos desarrolladores prefieren usar un motor de plantilla si trabajan con diseñadores que pueden sentir confusión trabajando con php para esto si les sería bastante útil como vieron vamos a comparar lo que es el index aquí está nuestro index con nuestro parser es mucho más sencillo el parser ya que no tiene tanto php pero ya eso es cuestión de ustedes si es el desarrollo de ustedes mismos que ustedes hacen la maquetación hacen la programación y hacen todo pues yo no les recomiendo que utilicen parser porque a la final lo que van a hacer es ralentizar su sitio web ok bien los sigo invitando a a mi sitio web acabo de publicar el video 22 ya cuando vean este supongo que han visto ya el video 22 ya tiene algunos me gusta algunos tuiteadas algunos más unos de google google más porque hace aproximadamente una hora fue que lo colgué aquí en el sitio web ok bien se despide ustedes de Brio Linares en mi sitio web programación punto com punto ve nos vemos en el siguiente video tutorial donde estaremos trabajando con la librería seguridad gracias